Dentro del plan hemos priorizado en esta fase de la vacunación a los grupos prioritarios como maestros y docentes universitarios que nos ayudarán a lograr el pronto regreso seguro a clases, pero también a los vendedores de los mercados en las zonas de mayor afluencia, fuerzas de seguridad y otros grupos esenciales que permitirán que el país siga funcionando de la manera más segura posible. Quiero explicarles, por ejemplo, que lograr vacunar a más de 220 mil maestros públicos y privados de institutos por cooperativa e institutos municipales nos permitirá el regreso a clases si lo logramos hacer en el transcurso del mes de julio, en el mes de agosto, nuestros hijos podrán regresar a la escuela con las debidas medidas de bioseguridad. En los próximos 15 días alcanzaremos un millón de personas más vacunadas y poco a poco, antes de que finalice el año, habremos vacunado a todos aquellos guatemaltecos que lo quieran hacer de manera voluntaria de 18 años en adelante para que podamos principiar a recuperarnos y a ir cada día avanzando en la recuperación económica de nuestro país. Y referente a la vacunación de maestros, a continuación le compartimos los siguientes datos. Según el sistema vacuna.gov.gt, ya se han registrado en la subfase 2E un total de 100 mil 773 maestros a la espera de recibir la cita para poder acudir a recibir la vacuna. Los maestros serán inmunizados por medio de 24 centros de inmunización, los cuales serán instalados con el apoyo del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Ayer en conferencia de prensa, el presidente Alejandro Giammattei indicaba que esperan inmunizar a los maestros en un lapso de un mes. Además, se les estará aplicando la vacuna moderna. Esta vacuna arribó ayer a nuestro país como parte de una entrega que hizo Estados Unidos. Pero recordemos también un poco de las características de esta vacuna. Esta se aplica en dos dosis en un lapso de 28 días y tiene una eficacia del 94.1%. Esta se debe almacenar a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Es parte de los datos que han surgido en torno a la vacunación de maestros. Nancy Luis, continuamos con más.